Bueno chicos, entonces vamos ahora sí ya a arrancar el tema de la clase del día de hoy es el teatro en la Grecia clásica vamos a estar en las páginas 136 y 137 del libro de lengua y literatura para los que tienen el libro en físico y para los que no, estas diapositivas se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que puedan tener igual acceso a toda la información que vamos a revisar el día de hoy en las últimas clases de lengua de lenguaje habíamos estado viendo acerca del reportaje y también algo de los conectores en el reportaje y pues según el libro el tema que tocaría ahora es el teatro en la Grecia clásica y pues es el tema que vamos a desarrollar ¿Alguno de ustedes ha ido al teatro? ¿Han ido al teatro? ¿Han visto una obra de teatro? Nada Solo van al cine Bueno, está bien Vamos a ver cómo surge este teatro cómo surge, cómo aparece cuáles son los orígenes del teatro Perdón, un segundito antes de... Ya El teatro aparece en el siglo o cerca del siglo octavo antes de Cristo en Grecia Este es el origen del teatro y posteriormente pues este teatro que aparece en Grecia tiene también influencia para el desarrollo del teatro romano que también se volvió muy famoso y también pues fundó todas las bases para el teatro hasta la actualidad y todo lo que conocemos del teatro y los avances del teatro hasta ahora Un poco de la historia o cómo surgió el teatro en Grecia está muy relacionado a eventos religiosos En ese entonces las personas en Grecia rendían culto a diferentes dioses y uno de los dioses a los que ellos les rendían culto se llamaba Dionisio Dionisio era el dios del vino Entonces las personas de Grecia rendían culto a este dios y como parte del culto que rendían de las actividades que realizaban dentro de ese culto se incluían algunas que dieron origen a lo que después se conocía como las fiestas de Dionisio y posteriormente ya al teatro al inicio del teatro ya como tal en el libro está redactada como que la historia completa pero vamos a irla resumiendo un poco dice hacia el siglo octavo antes de Cristo un nuevo ritual invadía Grecia era el culto a Dionisio Dionisio era el dios del vino a quien se lo representaba en forma de un macho cabrío aludiendo al silvestre espíritu de los boscos grupos de personas se disfrazaban justamente de este personaje del dios y relataban episodios de la vida de Dionisio hacia el siglo séptimo las fiestas de Dionisio empezaron a ser mucho más grandes había más personas que participaban en estos rituales y ya venían acompañadas de otras actividades como la inclusión de himnos de música y de acciones mímicas ahí está el inicio digamos del teatro ya a mediados del siglo sexto en Atenas el culto al de al culto de Dionisio se le sumaron las obras de poetas que aprovechando el fervor de las fiestas cantaban también los problemas fundamentales de la existencia también un poco relacionado con la filosofía durante 100 años a lo largo de todo el siglo quinto antes de Cristo desde las guerras con los persas hasta la derrota de Atenas en la guerra de Peloponeso la tragedia es la expresión artística literaria griega por excelencia en ella nos hallamos frente a dioses y héroes que simbolizan las más controvertidas decisiones humanas entonces ahí tenemos un poco de el inicio o la historia del surgimiento de este teatro griego empieza como ya les digo muy relacionado a la religión realizaban cierto tipo de rituales ocultos a un dios que era Dionisio y como parte de estos rituales realizaban algunas actividades que son las que dieron origen al teatro estas celebraciones como dice también aquí estas celebraciones eran masivas participaban una gran cantidad de personas y entonces la gente se reunía cantaba bailaba hacía mímicas y pues como era el dios del vino también tomaban vino y estas fiestas se volvieron también como muy famosas dentro de dentro de la zona dentro de iglesia y a partir de ahí nace o es así como nace el teatro griego posteriormente dentro de estas fiestas se realizaban incluso unos concursos en donde diferentes personas que ven escrito teatro interpretaban o sea se ponían como que a la disposición de las personas diferentes obras y se hacía un concurso para elegir pues cuál era la obra digamos la mejor obra de todas las que se habían presentado a ver ah ya están poniendo presente sí los que pueden pongan presente en el chat entonces vamos a vamos a seguir ya en Atenas les decía que participaban una gran cantidad de personas participaban de estas festividades al dios Dionisio y que es lo que dio origen al teatro verdad entonces el libro nos menciona un poco también que en Atenas todas digamos que todas las partes de la sociedad tanto artesanos comerciantes los políticos hasta incluso los esclavos todos asistían a estas festividades y ya luego cuando ya se volvió o ya no ya no era solo un ritual sino ya se había vuelto como una festividad mucho más grande lo que hacían era que la festividad duraba alrededor de cinco días eran unas jornadas de cinco días y durante todos esos días había teatro todos los todos los días se presentaban obras de teatro cada día se representaban cuatro obras que habían sido escritas por un mismo autor las tres primeras obras eran como una secuencia eran una trilogía y eran obras de tipo tragedia y la última obra o sea para cerrar digamos el día de la festividad se presentaba una obra de teatro pero en comedia y luego al final de estos cinco días les decía que se hacía a manera de un concurso y se elegía cuál de todas esas obras había sido la mejor y pues se la premiaba los griegos construyeron lo que se conocen como teatrones que también son la base para la estructura del teatro a la actualidad y un poco también del cine a la actualidad y en estos teatrones que ellos habían creado estas estructuras o edificaciones que ellos hicieron digamos el impacto del teatro en ellos era algo tan fuerte y también tan representativo que en estos lugares se reunían alrededor de hasta 30.000 espectadores o sea era una magnitud grande de personas que se reunían a participar de estas festividades y también pues a observar estas obras de teatro como ven aquí bueno ahí en las diapositivas están dos imágenes están dos imágenes acá está como en dibujo sería el teatro como era y pues el de abajo si es el teatro de hecho este se llama así el teatro de Dionisio y estos pues serían como ya los restos de lo que ha quedado del teatro que que se había construido en esa época entonces un poco para que vean cómo era esa estructura tenían gradas las gradas iban como ascendiendo y en la parte central había una tarima donde se presentaba la obra y atrás de esta había un muro que servía para que el actor pues se cambie de vestimenta una particularidad también de cómo empezó el teatro es que normalmente sólo habían habían pocas personas que se dedicaban a actuar por lo tanto dentro de las obras era normal que haya una sola persona interpretando todos los papeles el intérprete lo que hacía era cambiar de apariencia ¿verdad? cambiaba su tono de voz y utilizaban diferentes máscaras que eran relacionadas también a dioses o a algún otro personaje se utilizaban máscaras se cambiaban la vestimenta cambiaban su tono de voz para poder interpretar a todos los personajes pero una misma persona los hacía todos más adelante igual vamos a revisar algunas características otra también relevante era que las mujeres no podían actuar únicamente era una actividad que la hacían los hombres y aquí tenemos una información acerca de un poco cómo era la estructura de estos teatros dice que los teatros estaban construidos siempre al aire libre no tenían techado sin embargo transmitían una acústica impecable solían establecerse al lado de una colina con un escenario y un gran muro de fondo entonces el escenario sería lo que estaba aquí les decía como la tarima donde ellos realizaban la obra y el muro de fondo era el espacio que justamente les servía para que el actor los actores puedan prepararse les decía que normalmente había un actor pero si había más personas en el escenario porque como les decía viene de un ritual y dentro de este ritual también se incluía mucho la música entonces como parte del teatro o dentro de la obra de teatro era normal también ver a un conjunto de personas que también estaban en la tarima pero que no actuaban sino que eran el coro del teatro bueno también nos dice que estaba rodeado de escalinatas en forma de semicírculo donde se sentaba todo el público pues a observar la obra ya entonces vamos a seguir hasta aquí tienen preguntas bueno entonces vamos a seguir ahora vamos a revisar algunas características muy puntuales de cómo era en ese entonces o cómo empezó el teatro cómo era ese teatro clásico tenemos el primero dice el teatro el teatro griego se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas de culto al dios Dionisio eso creo que ya lo teníamos claro fue lo primero que les mencioné que el origen verdadero del teatro es justamente un ritual religioso a un dios que ellos en ese entonces le rendían culto otra característica tenemos acá que las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron un ícono importante del teatro griego bueno este tipo de máscaras eran las que ellos utilizaban y como les decía utilizaban estas máscaras porque eran muy pocas las personas que actuaban entonces para poder interpretar los diferentes papeles los diferentes personajes de las obras utilizaban máscaras otra característica nos dice acá solo podían actuar los hombres y las primeras obras constaban de un solo actor que se mostraba disfrazado con un traje y una máscara para representar a los dioses la mayoría de estas obras tenían como protagonista o personaje principal a dioses era digamos que la historia de sucesos que le acontecían a dioses y las interpretaban pues personas entonces para poder interpretarlas les decía que como solo era uno utilizaban máscaras grandes y acá también nos menciona que pues se disfrazaban principalmente máscaras de dioses otra característica nos dice acá el coro era una de las características más importantes del teatro griego parte esencial de toda la obra era la música dentro de la dentro de la obra habían incluso dentro de la estructura digamos habían incluso pues espacios considerados únicamente para que el coro pues cante además tenemos como último punto el público era masivo y estaba conformado por personas de diversos estratos sociales lo que decía también el libro el libro nos decía que desde los comerciantes esclavos políticos artesanos es decir todos los estratos sociales o todas las clases sociales de la antigua Grecia todas digamos que participaban de y disfrutaban también del teatro entonces era común que estos teatrones que vimos en la en la diapositiva anterior que eran estructuras grandes eran común que sean así tan grandes porque pues no digamos que no se restringía la asistencia de nadie todos podían entrar todos podían disfrutar del teatro acá también tenemos dice las primeras obras fueron adaptaciones de rituales religiosos representadas por un único actor luego se fueron incorporando más actores la música de un coro y la escenografía surgieron otros géneros como el drama y la comedia que resultaron muy populares junto con la tragedia el teatro griego resultó de gran influencia para el teatro helenístico y romano y para luego extenderse por todo el mediterráneo el libro también nos dice que el teatro el teatro griego tenía como principal finalidad hacer reflexionar al espectador sobre los problemas que atañen a los seres humanos de manera que la representación de la obra sirviese como una enseñanza para las personas que estaban ahí presentes en la obra entonces el espectador al ver los trágicos sucesos que le acontecían al protagonista iba a experimentar un sentimiento llamado catarsis que le purificaba calmaba y apaciguaba sus pasiones negativas y le hacía ser una mejor persona o un mejor ciudadano con ello el teatro griego no solo era un medio de diversión o de entretenimiento para las personas en Grecia sino que además tenía una función educativa ya vamos a la siguiente ya antes de esta entonces las las obras digamos las obras que se habían escrito así como había muy pocas personas que se dedicaban a actuar también eran pocas las personas que se dedicaban a escribir las obras hay tres personajes principales que resaltan como escritores del teatro griego que ya los vamos a ver más adelante y estas personas escribieron principalmente como les decía de la vida de los dioses surgieron dos tipos como características con características distintas en estas obras por un lado las tragedias están relacionadas al género dramático y por otro lado la comedia que también forma parte del mismo género dramático entonces en la tragedia que es la que vamos a ver como que más específicamente más ampliamente el día de hoy la obra trataba sobre pues personas verdad que a lo largo del desarrollo de la obra iban tomando decisiones que casi siempre los llevaban a un final fatal por eso se llama tragedia un final trágico entonces ¿qué pasaba? servía para que las personas que iban como espectadoras puedan digamos que ver el ejemplo de qué era lo que le pasaba al protagonista si tomaba esas acciones o tomaba esas decisiones y de algún modo reflexionar y aprender digamos a manera de aprendizaje de no cometer esos mismos errores entonces creo que por eso también se volvió como que muy famoso estas obras y por eso es que asistía también tantas personas dice que incluso le servía como como algo de purificación o sea les permitía como un poco aprender de lo que le sucedía al protagonista para no cometer esos errores y de cierto modo se sentían ellos como más como más calmados como más tranquilos vamos ahora sí a seguir que esta sería la tragedia que es la que vamos a ver más detalladamente les decía también ahí está la comedia que se la vamos a ver después por el día de hoy nos vamos a enfocar en la tragedia ya les estaba comentando que en la tragedia normalmente es al personaje que a lo largo de la obra toma diferentes decisiones que lo llevan a un fin trágico entonces aquí hay resumidas algunas características principales primero dice bueno bueno vamos a enfocarnos aquí el tema cuáles eran los temas que tomaban estas tragedias principalmente antiguas leyendas ya conocidas en este tipo de obras digamos no no se contaba algo nuevo no se contaba algo algo diferente a lo que las personas ya conocían no se contaba nada nada digamos que imaginario no era nada como de ilusión ni de ficción ni nada de eso sino que más bien se representaban leyendas o cosas que las personas ya conocían que eran más cotidianas o más comunes para las personas por acá tenemos los personajes como eran los personajes de la tragedia pues principalmente eran era un personaje que su su característica o se lo caracterizaba como un héroe era un héroe bueno dice héroe trágico normalmente era un personaje que pertenecía a la realeza que era visto como algún tipo de héroe y tenía como el respeto de las demás personas ese era siempre el personaje principal por acá dice dignidad en la caída esta dignidad en la caída como les decía siempre estas obras terminan en un final fatal entonces una característica de estas tragedias es que mientras el personaje principal digamos sea más prestigioso tenga la mejor posición asimismo su caída o sea lo que le va a pasar en el transcurso de la obra va a ser algo fuerte entonces mientras más posicionado esté ese personaje las cosas que le sucedan van a ser más fuertes dice aquí en el cuadro cuando más elevada es la posición del protagonista más fuerte es en su caída otra característica que nos dice acá es la rigurosidad de la tragedia en las tragedias no hay escapatoria al conflicto trágico es decir en las tragedias nunca hay un final feliz un ejemplo de tragedia que seguramente todos como que han escuchado alguna vez es Romeo y Julieta es una tragedia no hay final feliz otra también que incluso se las voy a pasar un poco es la de Edipo Rey ya antes de que se acabe la clase vamos a tratar de revisarla también y se las tengo también para que puedan leerla ya otra característica nos menciona el cuadro dice aceptación del hecho trágico el héroe trágico no solo debe sufrir su desgracia sino que también la acepta entonces en este tipo de obras normalmente el personaje durante el desarrollo de la obra le van a pasar diferentes cosas y al final va a terminar en algo trágico durante la obra el personaje el héroe en este caso no va a luchar digamos que en contra de eso trágico que le está pasando o de eso trágico que ella sabe que le va a pasar porque tomó una mala decisión sino más bien el personaje acepta acepta sus errores acepta el sufrimiento y acepta la tragedia y la de acá que me faltó leer dice inclusión del espectador dice que busca despertar sentimientos de piedad y de temor en este caso de la de la tragedia les decía que era no solo entretenimiento para las personas que asistían a ver el teatro sino también buscaba ser algo de enseñanza entonces los hacía reflexionar como los hacía reflexionar pues lograban que en el espectador se despierten sentimientos de piedad y de temor al ver pues lo que le ocurría al personaje que siempre era como que un fin trágico ya quedan tres minutos les voy a tomar la captura de su asistencia y ahí les paso un nuevo link para que ingresen de la voz para que ingresen y de la voz de la voz y de la voz y de la voz que nos haya despedida de su asistencia y de la voz Bueno, entonces la clase es hasta las 3 y 20, así que vamos a continuar. Estas eran las características de la tragedia, que es lo que les estaba comentando. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden hacerlo. Si tienen alguna pregunta, pueden abrirse el micrófono y preguntar para ir revisando todas las dudas que hayan quedado. Vamos ahora a ver un poco de cuál es la estructura de este tipo de obras, la tragedia. Vamos a estar revisando su estructura. La imagen está media borrosa, pero acá en el libro también está la misma información. Trato de ponerle siempre lo mismo para que todos tengan el mismo contenido. Ya, vamos a revisar entonces cuál es la estructura de estas obras, cuáles son las partes y también el orden. Bueno, aquí en el texto nos dice, desde el punto de vista de la forma, la tragedia se compone de 5 puntos. Está el prólogo, el prólogo, el parado, el estacismo, episodios y el éxodo. El primer punto, que sería el prólogo, es la parte inicial de la obra. En este espacio, digamos, es el evento anterior a la entrada del actor o de los actores y del coro. Dice, precedía la entrada del coro y era un monólogo o un diálogo en donde principalmente se explicaba cuál iba a ser el argumento del drama y cuál era la situación inicial. Entonces, este prólogo nos daba como una introducción a la obra. Ocurría antes de que entren tanto los actores como el coro y nos iba a decir, pues, nos iba como a narrar un poco cuál era la situación en la que iba a iniciar la obra. Y también de qué se iba a tratar más adelante, como un pequeño preámbulo para que las personas que estaban como espectadores, pues, al momento de ya salir el personaje a actuar, tengan idea, ¿verdad? De cuál era la situación y pues no les cueste tanto como que meterse en entender la obra. El segundo, el segundo momento o el segundo episodio serían los párados. El párado era el canto del coro. El canto del coro mientras entraba, dice, en la orquesta. Se llama orquesta al espacio ocupado por el coro y por los primeros actores. Entonces, este momento de párado era cuando, digamos, ya iba a iniciar la obra. Entonces, la obra iniciaba siempre con las personas del coro cantando. Esa era, digamos, que la primera intervención propia de la obra. Después viene el estacismo. El estacismo eran cantos que, ejecutados obviamente por las personas del coro, a veces incluían danzas en la misma orquesta y se realizaban durante todo el desarrollo de la obra, pero en un número de tres o cuatro veces y se alternaban con episodios. Es decir, estos estacismos, como les decía, en este tipo de obras, el coro era como una parte fundamental del desarrollo completo de la obra. Por lo tanto, el coro no solo daba el inicio o no solo se presentaba al inicio de la obra, sino que además durante todo el desarrollo, ¿verdad? En realidad, habían espacios que aquí dice, pues eran de tres o cuatro espacios, intervenciones, en donde el coro realizaba cantos, incluso también danza. Y en estos espacios permitían justamente que los personajes, como les decía, ellos utilizaban máscaras y normalmente era un actor o muy pocos actores para la cantidad de personajes que tenían que interpretar. Entonces, durante estos periodos de estacismo, en donde el coro era el que tomaba, digamos que el papel, los actores podían pasar a la parte de atrás y cambiarse, qué sé yo, ponerse otra máscara, otro vestuario, algún tipo de cambio que ellos tenían que hacer, pues cambiaban. Y es como, ya trayéndolo un poco a este ya teatro actual, es como cuando se bajan los telones para cambiar un poco el escenario y empezar un nuevo episodio. Serían como estos cortes entre episodio y episodio. Ya, en el siguiente tenemos ya los episodios, dice que es la parte dialogada entre... Ya, el episodio es la parte dialogada entre cada estacismo y corresponde a las intervenciones de los personajes. Entonces, los episodios ya serían la parte en donde el actor ya está interpretando al personaje y en el caso de que haya más actores, pues ya hay un diálogo entre estos dos actores y ya es el desarrollo como tal de la obra. Y por último tenemos el éxodo. El éxodo sería la finalización de la obra y así como para empezar la obra, el coro canta, al finalizar también el coro hace, digamos que una última intervención y su salida. Y con eso finaliza la obra. Esa era como que la estructura y también el orden en el que ocurrían las cosas dentro de una obra de teatro clásica en Grecia. Ya, les decía también que no hay muchas, no habían digamos que muchas personas dedicadas a escribir teatro, ¿verdad? Hay tres que el libro los resalta como los tres personajes principales. En internet aparecen otros dos más y estos personajes pues en su mayoría también son filósofos. O sea, son personas bastante sabias de bastante conocimiento las que justamente escribían estas obras. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles fueron esos tres escritores destacados. En primer lugar tenemos a Esquilo. Dice que fue considerado el creador de la tragedia griega y además es reconocido por su innovación tras incorporar un segundo actor cuando aún las obras eran interpretadas solo por un personaje. Sus guiones se basaban en temas de la mitología con personajes de dioses, semidioses y seres sobrehumanos que se expresaban con un lenguaje grandilocuente y metafórico. ¿Alguien se le encendió el micrófono o quiere decir algo? ¿Alguien se le encendió el micrófono o quiere decir algo? Bueno, entonces estamos aquí en Esquilo. Dice que este es considerado el creador ya de la tragedia griega y es uno de los principales, uno de los más reconocidos porque justamente generó cambios en lo que era el teatro clásico, ¿verdad? Y que ahí eso pues permitió, incorporó un segundo actor dentro de sus obras cuando solo había uno, ¿verdad? Al principio. De ahí el resto, pues en cambio sus guiones están basados en mitología, pues eso era lo normal o lo más clásico dentro de estas obras. Ya les digo que los personajes principalmente eran dioses o semidioses muy relacionados a la mitología griega, que también es bastante representativa de esta civilización, ¿verdad? El segundo que tenemos es Sofocles, entre el 496 al 506 antes de Cristo. Ya, de Sofocles se conoce que fue muy popular por incorporar diversas invenciones, innovaciones, como el coro, la escenografía y la técnica actoral. Las obras de Sofocles reflejaban el sufrimiento de los hombres expuesto a las situaciones extremas que les depara el destino y por la justicia divina de los dios. Sofocles se tiene registros que escribió alrededor de 120 tragedias, 120 tragedias, muchas de las cuales pues hasta la actualidad se conocen, ¿verdad? Y pues otras han quedado ya, digamos que no hay registros. Y el siguiente que tenemos, el tercero, es Eurípides. Eurípides en el 484, perdón, si hay bulla, es que están trabajando por aquí cerca, y 406 antes de Cristo. Ya, Eurípides dice, fue celebrado por sus diálogos inteligentes, realistas y por plantear argumentos, y por plantear preguntas incómodas a la audiencia que los invitaban a reflexionar. Se dedicó por completo a plasmar los problemas y las pasiones. En sus guiones se destacaron los héroes de carne y hueso. Entonces, una de las particularidades de todas las obras, tragedias que escribió Eurípides, es que humanizó más a los personajes. Los personajes ya no eran representaciones de dioses o de semidioses, o ya no estaban tan relacionados a la mitología, sino más bien que eran personajes pues más humanos, más reales. Esto le permitió también que sus obras se destacaran mucho más, porque al ser personajes más humanizados, la reflexión que lograban las personas que veían la obra era mayor. Por lo tanto, tuvo mayor acogida y popularidad. Eurípides logró escribir alrededor de 92 obras, de las cuales 18 son tragedias. Vamos a la siguiente. Ya se acabó. Ya, entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, ¿todos les quedó claro? Sí. Sí. ¿Perdón? Sí, ¿todos les quedó clarísimo? Ya, yo les decía... Para mí sí, para mí sí. Ya, bueno, qué gusto, qué gusto que les haya quedado claro. Y, bueno, estuvo bien interesante también conocer un poco de cómo empezó, ¿verdad? El teatro y cómo también, o sea, ahora ya verlo en la actualidad. No sé si alguno de ustedes ha ido al teatro, pero cómo ha cambiado, ¿verdad? Desde cómo empezó hasta cómo está la actualidad y también cómo esas representaciones, ¿verdad? De alguna manera también dieron origen a lo que muchos de nosotros sí vemos, que es el cine, ¿verdad? A partir de estas interpretaciones, estas mímicas que hacían en estos rituales, aparece este, digamos, este gusto, diría yo, por ver a personas que están actuando, que están interpretando algún papel. Y cómo a la actualidad, pues, lo podemos ver en el cine, incluso en todo lo que consumimos audiovisualmente, ¿verdad? Cines, videos, todo lo que sea relacionado a la interpretación de algo. Entonces, es bastante interesante verlos. Yo les iba a compartir un, ah, ya aquí lo tengo. Les voy a compartir un documento que es el mito acerca de Edipo, o se llama también la leyenda de Edipo. Una tragedia famosísima, se conoce con el nombre de Edipo Rey, justamente está en su libro, y es una obra muy, muy, muy reconocida, justamente del teatro griego. Tiene un poco también de mitología y de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, he conseguido algo que está más resumido, porque la obra es bastante larga. Entonces, un resumen de dos páginas que se los voy a pasar y ustedes lo van a leer. Y, pues, de ahí se harán preguntas para un taller, una actividad que ustedes van a subir al clas. Se los voy a pasar por el grupo, por el grupo mismo de WhatsApp, para que todos lo tengan. Entonces, voy a hacer ahorita la otra captura de asistencia para pasarles también. Y ya les voy a pasar también el documento que les digo que quiero que, o sea, que se lean. Y ya les voy a pasar. Las diapositivas también, las diapositivas también se las voy a pasar. No les subí. A ver, alguien que me recuerde, que abra el micrófono y me recuerde, porque es que hay, a veces hay tantas estas que me olvido de subirle. No les he subido una asignación, me dicen. Una asignación de la entrevista. Ya, ya lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar y entonces, en caso de que no haya subido la asignación con lo que tienen que hacer, ya les subo la de esa y también la de ahorita, la de este texto que les pasé por el WhatsApp. Voy a subirle nomás unas preguntas para que de lo que ustedes leyeron puedan responder y esa sería la actividad de esta semana. Entonces ya tendremos dos actividades y igual les voy a estar poniendo con bastante tiempo para que lo puedan realizar con tranquilidad y calma. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, algo más? Nada, todo está clarísimo. Ya chicos, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por conectarse y los veo el próximo domingo. Gracias, profesora. Muy buenas tardes. Ya chicos, gracias. Que pasen bien, que tengan una buena semana también. A ver, ¿alguien está escribiendo antes de cerrar? ¿Cómo puedo? ¿Cómo pueden ingresar a la plataforma, supongo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? A los deberes. Ya. Déjenme... Gracias por ver el video.